La doctora Liudis González Atencio integra la lista de 930 colaboradores de Granma que durante el último año han ayudado solidariamente a la población más pobre de Brasil. Ahora tendrá que regresar a casa sin haber culminado la misión. Ella nos ha contado que hay pacientes que nunca habían visto un médico, que así de cerca como han visto a los cubanos, que con enfermedades curables y que ellos lo han atendido con el mayor amor. La familia de Liudis es conocedora de cuánto ha impactado el programa Más Médicos para Brasil. Por eso se les apretó el corazón, no más conocieron el cese de esta misión humanitaria. Desde un inicio que ya se Cuba da el cese de la misión Más Médicos en Brasil, ya ellos están sufriendo esto porque ellos han visto en los médicos cubanos un bálsamo. Yo me siento satisfecha que mi hija apoye a los más pobres, a los más necesitados, porque la revolución cubana la formó para eso, para ese fin. La doctora Liudis González, especialista de primer grado en medicina general integral desde 2008, cumplió misión anteriormente en Venezuela y ha sido orgullo para un seno familiar humilde, pero con grandes convicciones. En Gran Macatiuzca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.